No hemos comentado en estos días que hay otro escenario que mencionar en Jerez en Navidad. Mencionamos que estamos desarrollando este programa especial de Navidad desde el conjunto monumental del Alcázar. Pero también hay que decir que, por ejemplo, desde otro lugar lleno de historia emblemático de Jerez, como son los claustros de Santo Domingo, los grupos que están amenizando Jerez en Navidad han ido justamente a ese escenario para interpretarnos los villancicos. Es el caso del grupo flamenco Jerez por Navidad, que nos interpretan desde los claustros de Santo Domingo, el título Iban Caminando. ¡Gracias! 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 lo digan, de de Ceñaperros hacia arriba. Bueno, no, de ahí dicen Zambombada, que esto haya peor. Pero todavía tiene entre comillas una explicación pero que te lo digan de San Fernando o de Cádiz o de cualquiera de las poblaciones del entorno de Jerez o de Zambomba, pero bueno es una forma creo y entiendo una deformación y una forma de diferenciar la singularidad de lo que aquí se hace. Exacto nosotros sabemos perfectamente que es nuestra. Bueno y a todo esto Asís Moreno hay que cambiar algo hay que ir cuidando algo de lo que tú estás viendo y ahora iremos a lo que se hace en el Palacio. Lo dices a raíz de las discusiones que ha habido en los últimos días, que si ha sido un macrobotellón, que tal. Yo creo que no yo creo que no lo has sido. Evidentemente todo es mejorable y siempre hay que poner mucho de la parte institucional para que esto no se nos vaya de las manos. Porque evidentemente también cada año hay más gente. Vamos, la cantidad de gente que ha habido este año yo no la había visto ningún año y probablemente vengan muchos más. Por lo tanto hay que estar atentos a esa masificación. Pero de ahí a llegar a decir que es un macrobotellón, yo no lo creo. Yo he visto los bares llenos, los restaurantes llenos, las tambombas que se han hecho en la calle llenas, pero todo muy bien organizado. Este año nosotros desde el clúster avisamos que el ayuntamiento tenía que poner de su parte para que esto se vea mejor y yo creo que la regulación de tráfico ha estado muy bien, la limpieza de las calles ha sido inmediata. O sea que desde el ayuntamiento se han puesto los condicionamientos necesarios para que esto esté bien encauzado. Eso sí, ¿que hay que mirar porque la fiesta sea la auténtica y no se deforme en otra cosa? Por supuesto. Hay que velar, hay que velar. Estoy totalmente de acuerdo. Esto no tenemos que acabar con unas barras en la calle con música de reggaetón. Eso es lo que nadie queremos. Y ojalá a eso no se llegue. Pero es verdad lo que nos está comentando Asís, yo no he visto tanta concentración de ciudadanos en las calles céntricas de Jerez en estos días atrás solamente lo ha conseguido un evento que tenemos que es nuestra semana mayor pero quitando la semana mayor que tenemos no hay otro evento que tenga esa capacidad como hemos visto en estos días atrás. la plaza Plateros, plaza La Asunción, plaza Belén, imposible transitar. Y a mí me parece muy bien porque... Es positivo, obviamente. Esto hace que muchísima gente tenga un trabajo. Gente que normalmente durante el año a lo mejor no tiene trabajo en estas fechas tenga un trabajo y ese trabajo puede hacer que sus niños tengan regalos el Día de Reyes. Totalmente de acuerdo. Que a lo mejor esos niños no tendrían regalos, ahora los tienen. Fíjate, por ejemplo, el servicio que tú apuntabas de limpieza. Se ha creado una cuadrilla especial para que esté funcionando 24 horas en los días puntas de Zambombas. 24 horas permanente. Se está creando empleo. Se han reforzado los bares, se han reforzado los restaurantes, esto ha creado... Evidentemente son solo tres días del puente, pero luego tenemos un par de fines de semana más y eso crea riqueza y trae dinero de fuera. Todos esos autobuses de gente que han llegado a Jerez, esos dejan dinero. Otros años no había consumo en las tiendas del centro. Este año ha habido. Las tiendas algunas han abierto hasta tarde y han vendido mucho. Esto es dinamización económica para el centro de Jerez que está abandonado. Otro barómetro que se fijó estos días servidores pasando al ir a casa tengo que pasar forzosamente por la estación de trenes. La cantidad de gente que se bajaba de esos trenes hacia el centro. Trenes llenos. Autobuses llenos de autobuses. autobuses llegando a Jerez. Bueno, todo es mejorable. Está claro si hay que hacer una valoración. Pero todo lo que sea una dinamización económica de un centro que está abandonado es bueno. Es bueno para el centro y es bueno para la gente que vive en el centro y es bueno para la economía del centro. Para la gente que se esté preguntando todavía quedan zambombas en estos días y nosotros estamos dando cuenta de ello en Jerez en Navidad pero aquí tenemos al director del Palacio Virrey La Serna y tienen una atractiva programación navideña. ¿Todavía quedan algunas zambombas? Sí, hemos tenido el puente, hemos tenido las primeras tres zambombas que hemos hecho el 6, 7 y 8 y ahora nos quedan las del 13, 14 y el 20 y el 21 tenemos que cuatro zambombas más. Es un enclave especial un jardín en pleno centro histórico de Jerez que hemos acondicionado como un mercado de Belén que tiene sus puestecitos de comida, de bebida, de los buñuelos típicos de las navidades, los pestiños, o sea, todo muy navideño incluso tenemos una nieve artificial que echamos está chimpando un ambiente muy especial y luego con unos coros de zambombas típicos, típicos de Jerez buscando la autenticidad. Este año incluso hemos quitado la megafonía para que sea una zambomba de verdad. Más acorde con los patios de vecinos. Exacto, eso es lo que estamos buscando y lo que estamos buscando es que se incorporen los vecinos a los patios. Hemos tratado de no molestar a los vecinos y además de invitarles a que vengan y se sumen a lo que era antiguamente la fiesta de la zambomba que eran pues esos los patios vecinos que reunían a los vecinos. Vamos a repetir los días, los días de las zambombas Las que quedan son el 13, el 14, el 20 y el 21. 13, 14, 20 y 21. Y cumpliendo además con lo que es la zambomba en Jerez que es antes del 24. O sea que el 24 ya se acaban las zambombas. Entonces, siempre antes del día de Navidad. ¿A partir de qué hora? Entre las 2 de la tarde y el último pase suele ser 10, 10 y media. El último pase. O sea que... Antes de las 11 ya allí no queda un alma. Nos acercamos también para no molestar a nadie. A las 2 de la tarde y ya aquello comienza a calentarse, ¿no? El ambiente. Sí, sí, bueno. Y abrimos las puertas a las 2 y las mesas es que vamos, entra la gente en avalancha y coge mesas. O sea que yo recomiendo que la gente llegue pronto porque si no se queda sin mesa. Pero en cuanto coges una mesa, bueno, ahí ya vas con los puestecitos y bueno, hacen un... que está de escándalo y traen unos pestiños que son... Y la cola de los buñuelos, bueno, da casi la vuelta al jardín. Y entonces, se me ocurre preguntarte aquí que hay que llamar previamente o es hasta... No, no, no. Esto es acceso libre. Se entra por la calle Santa Isabel que es la entrada trasera del palacio. Santa Isabel 12 y las puertas están abiertas y el que quiera entrar entra y el que quiera salir sale. Y ahí hay un flujo constante de gente entrando y saliendo. Esta es la información que nos gusta dar para la gente que tenga, por ejemplo, compromisos con seres queridos que viven fuera de la ciudad y que dicen una zambomba que es que he visto, se me ocurre decir, en Telecinco, ¿cómo anunciaban cómo viven la zambomba en Jerez o en Antena 3 Televisión? Pues aquí tenéis una referencia que nos está ofreciendo Asís Moreno, director del palacio Virrey La Serna. Desde las dos y pico se ameniza el folclore navideño, los buenos villancicos, la respotería navideña y la gastronomía navideña. ¿Qué más podemos pedir? Yo creo que nada más. ¿Y todo esto gratis? Gratis el acceso. El acceso. Como ya lo que uno consuma pues se corre del bolsillo que entiendo que serán precios populares. Precios populares, sí. Al alcance de todo el bolsillo. Esto en cuanto a este periodo navideño porque todavía sigue la exposición de cuatro. Sí, bueno, el palacio sigue haciendo su actividad normal como casa-museo. Hacemos las visitas diarias de 10 a 12, de 4 a 7, los domingos de 11 a 2. Y luego tenemos la galería de arte, todavía tenemos una exposición de Luis Burgos que hoy es una exposición digna de ver. Nos llamó la atención muy bueno, muy colorido, muy cromático y bueno, pues también es de acceso público, o sea, el que quiera venir también si quiere comprar un cuadro, también puede comprar un cuadro. Allí, no sé, me ha dicho el compañero José María Bá, ¿allí hay montado un hotel? No. Sí, tenemos habitaciones. También se puede alojar uno en el palacio. Fíjense, que va uno a la zambomba y a las 11 de la noche dice que yo no estoy... Pues, si hay habitación, la puede coger. No tenemos muchas, tenemos seis habitaciones. ¿Cuántas? Seis. Seis habitaciones. Que, eso sí, son muy exclusivas, muy bonitas, son ambientadas en tema palacio, cada una lleva su cama isabelina con dosel, con tu grado fernandino, el que quiera ver las fotos las tenemos en nuestra página web, en www.palaciodelvirreylaserna.com y ahí puede ver las fotos de las habitaciones que son muy, muy bonitas. En este sentido, yo no me he documentado lo suficiente así, Moreno, pero tú eres descendiente de los, digamos, los del palacio, los dueños del palacio. Bueno, mi familia lleva ahí desde el siglo XIII. O sea, a mí me dicen muchas veces que tú la lleves a XIII. ¿Desde siglo, perdón? XIII, desde el repartimiento. Tú no tienes acento de Jerez, no, yo no tengo acento de Jerez, pero soy más jerezano que nadie. El acento viene por las madres y mi madre es alemana, pero más jerezano que yo. Vamos, mi familia lleva aquí desde el siglo XIII. Tu familia, mirando el árbol genealógico, fueron virreyes, virrey de Perú, virrey... El último virrey que tuvo España en América es un antepasado mío, por eso se llama Palacio de Virrey de la Serna. Fue el último virrey del Perú, el último virrey que tuvo España en América. Además, aguantó numantinamente la defensa del Perú mientras toda América caía y al final cayó porque le traicionó a un general suyo. Si no, vamos, estaba a punto de derrotar a Bolívar. Tipo que no se ha reconocido suficientemente aquí en su ciudad. Pues esta es la historia que guarda, en este caso, Asís Moreno como descendiente del virrey la Serna y además se está velando por este gran palacio, un palacio bonito que podéis visitar sin ningún tipo de compromiso porque es lo que quiere en estas visitas que nos hace a lo largo del año. Asís Moreno nos suele visitar, yo creo que hemos tenido ya varios encuentros, ¿no?, en la radio, televisión... Bueno, a mí me encanta venir por aquí porque yo, vamos, ya la considero mi casa, o sea, además me tratáis estupendamente... Y nosotros te consideramos como un compañero ya de este ente público como es Onda Jerez. Pues lo que tú quieras apuntar para Jerez que te está viendo, si quieres repetimos nuevamente Asís las fechas de las próximas y últimas zambombas. Os recuerdo el 13, el 14, el 20 y el 21. Estas zambombas son muy bonitas, muy divertidas, muy nuestras, muy jerezanas y con comida, bebida y ambiente muy navideño. Y estáis muy bienvenidos todos los que queráis venir, las puertas están abiertas para todo Jerez. Ojo, que disponen de habitaciones por si acaso los vapores etílicos hacen de la suya, no podemos salir, pues allí nos podemos, no queremos coger vehículo y demás, pues ahí podemos, previa reserva, claro, y en fin, que se puede disfrutar de una Navidad muy, pero que muy distinta. Estamos en contacto, felices fiestas, muy feliz Navidad y ojalá el 2020 pues vengas por aquí a contarnos más, más cosas relacionadas con la cultura de Jerez. Ya sabéis que siempre que me invitéis estoy aquí. Así moreno, un placer. Director del Palacio Virrey La Serna. Pues fíjate que nos vamos a otro lugar, a la zambomba que organizó la peña flamenca Buena Gente y en este caso en la bodega fundador. Magnífico el ambiente, ofreceremos si es posible también el ambiente que en estos días... Mi amigo Nico Sosa organizan las zambombas también fantásticas. ¿A que sí? La buena gente tiene, bueno, yo diría como, así como casi todas las peñas flamencas, los cernícalos, la bulería, son zambombas dignas de visitar. Bueno, pues vamos a quedarnos con las imágenes del buen ambiente, repito, en la bodega fundador, buen ambiente de la zambomba organizada por la peña flamenca La Buena Gente. ¡Gracias! 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 Con chica de fea y quita por la Los amares son las que lloras Y las noñas no lo pierden Que la cosa son los amares Y con ellos te dice que ya no se lo lleva Al campo del mono para peor La taza de caída va a la boca Con chica de fea y quita por la La taza de caída va a la boca La taza de caída va a la boca La taza de caída va a la boca Con chica de fea y quita por la La taza de caída va a la boca Con chica de fea y quita por la La taza de caída va a la boca 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 Para pedir gozada, que el mensonero está Viva y esperan en la barra gloria, la sumergida madre y gloria Gloria que se nací, oh gloria No voy a ir gozada, yo no voy a ir gozada A la jovena no, a tu encarazada no, a tu vestida madre y gloria Gloria que se nací, oh gloria No voy a ir gozada, yo no voy a ir gozada No voy a ir gozada, yo no voy a ir gozada No voy a ir gozada, yo no voy a ir gozada A tu vestida madre y gloria Gloria que se nací, oh gloria No voy a ir gozada, yo no voy a ir gozada Gloria, a su vecina madre y gloria, gloria recién nacido, gloria. Desde allí se fue, a un cortante cojío, desde fue y la burla, nació el menor y viva la gloria. A su vecina madre y gloria, gloria recién nacido, gloria. Aleluya, que fue y le va a ea, de mil no suites hijos, por mi vida se queda, gloria. A su vecina madre y gloria, gloria recién nacido, gloria. A su vecina madre y gloria, gloria recién nacido, gloria. Con más protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!